Así es, amigos. Bueno, pues en conferencia de prensa el presidente AMLO, presidente Andrés Manuel López Obrador, toma un tema muy importante para los jubilados del IMSS. Este tema concierne a todos los mexicanos. De verdad que es una importante información que debes de conocer. En conferencia de prensa se le pregunta al presidente AMLO sobre este dato, amigos, que están exiguiendo ciertos jubilados y vamos a estar mencionándote todo. Y bueno, pues vamos a escuchar qué es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que escuchemos qué es lo que dice. Y así vamos avanzando. Y esto es lo que nos está ayudando mucho, mucho, mucho en México y es lo que ayuda en el mundo. Y ya por último, presidente, la última vez que pregunté aquí fue sobre el caso de los jubilados del IMSS, que precisamente le hice la pregunta al maestro Zoé Robledo y él nos dijo que esos recursos que están solicitando los jubilados trabajadores del IMSS, pues no estaban en poder del IMSS. Entonces, yo apoyé a los jubilados, hicimos una investigación y ya dimos con los recursos. Los recursos los tiene la Secretaría de Hacienda. Entonces, ellos están solicitando que si usted, señor presidente, podría apoyarlos para que los reciba Rogelio Ramírez de la O. Aquí le voy a dejar todas las pruebas. Y ellos están diciendo no queremos que el gobierno nos pague los 38 días de salario que nos deben. Bueno, queremos negociar, pero entonces ya dimos con dónde están los recursos que están en Hacienda y le voy a entregar ahorita todas las pruebas. Pero me dijeron los jubilados que si usted personalmente podía ver los documentos, porque con el respeto que me merece él… Sí, que los atienda el secretario de Hacienda. Nada más que ahí hay una situación que me gustaría que lo explicaras, porque todos los trabajadores deben saberlo para que no quede nada más en una información de los dirigentes. Sí, y que se conozca la realidad, o sea, que se conozca lo que los dirigentes están planteando, como esto de que el dinero está en Hacienda, como la otra versión, la que se tiene en Hacienda y que es la que sostenemos en el gobierno. A ver si lo explicas. Señor presidente, este caso tiene que ver con los 38 días que el grupo de jubilados manifiesta, que se les debe toda vez que hubo una reforma, un cambio al contrato colectivo de trabajo hace muchos años, en los años 90. Ellos manifiestan que apareció una cláusula en alguna negociación en los años 90 en donde a los jubilados, no a quienes les liquidaba, sino a quienes se jubilaban, dejaban de recibir 50 días por cada año trabajado y cambiaron a que empezaban a recibir 12 días por cada año trabajado. Y que esos 38 días, porque manifiestan que hubo una mala negociación o que apareció de repente en el contrato colectivo de trabajo, es lo que se les adeuda. Usted manifestaba que ya había estado incluso presupuestado. Lo que hubo es un punto de acuerdo presentado por una de las dirigentes, diputada, entiendo que en aquel momento del PRD, pero es un punto de acuerdo, un punto de acuerdo no se convierte en ley ni en ese momento se integra al presupuesto de egresos de la federación. Lo revisamos y veíamos que no, que nunca había estado realmente en el presupuesto, sino que habían presentado el punto de acuerdo y el punto de acuerdo se había aprobado y se había enviado, como hace el legislativo, a la Secretaría de Hacienda para su revisión. Pero en realidad el tema es un tema laboral, pero que viene desde aquellos momentos con otro gobierno y otras dirigencias sindicales incluso, en donde se modificó para que las personas que se jubilaban recibieran estos 12 días por cada año trabajado y no los 50 días por cada año trabajado, que era para los casos de liquidación, para una persona que se le liquidaba. Entonces, eso es lo que se revisó y Hacienda tendrá su punto de vista, porque un punto de acuerdo no hace una reforma legal de la ley de egresos de la federación. Vamos con la compañera, la misma fila. Bueno, pues ahí está, amigos, la importante información del presidente Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que una importante información para todos nuestros amigos, amigas que son jubilados y que por supuesto están siendo afectados por esta ley, pues ley que como lo dijo el maestro Zoe Robledo, pues precisamente es un acuerdo que se llevó en años anteriores. Entonces, pues solamente ahí hay intereses propios. Obviamente ambas partes, tanto los sindicatos como Hacienda y el Instituto Mexicano del Seguro Social, deben de llegar a un acuerdo en pro de los trabajadores. Entonces, pues ojalá que esto llegue a buena solución para que ambas partes se vean beneficiarias y de cierta forma, pues todos puedan tener su parte porque pues imagínate trabajar toda tu vida y que no te llegue tu pago completo y que fue una reforma de los años 90. Bueno, pues actualmente, pues sí, precisamente al gobierno actual, a los gobiernos que siguen, les va a tocar pues resolver este tipo de problemática con las pensiones. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por sintonizarnos. De verdad, te agradezco. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Alejandra M.O. También estamos como Noticias Bienestar con Alejandra M.O. y también en la red social de Facebook Alejandra M.O. y Noticias Bienestar para que estés 100% informado de lo que se está llevando a cabo. Tanto de las pensiones, jubilaciones, becas, programas sociales, modalidad 40, invalidez, jubilaciones y todos estos temas relacionados. Así que yo te invito a que nos sigas porque tenemos temas muy interesantes y continuamos informando para ti que estés muy bien y que tengas un excelente día. Continuamos con más informes para ti. Gracias.